Hola que tal amigos del mundo, un saludo, un abrazo sincero de corazón, estoy enviando de acá desde el centro de Manhattan, gracias por sus mensajes, por sus apoyos, por sus comentarios que todos nos han revisado, que tengan un bonito año, Diosito les bendiga a todos ustedes, si Dios lo quiere pues estaré volviendo con unas cosas nuevas o en alguna otra oportunidad, abrazos a todos, Ángel. ¡Gracias!